y dieron la salida y se fueron a la lucha reina alegre está quedando en el último puesto al centro del grupo capulina está tratando de dominar tiene a la parte de adentro poniéndole dura presión están privilegiada confederada y favicus en el poste de los mil metros confederada está pasando a dominar lo hace por medio cuerpo a la parte de afuera privilegiada está colocada en el segundo lugar a medio favicus en la baranda queda en el tercero a dos cuerpos en el cuarto está capulina en el quinto a medio viene mejorando a la parte de afuera la danny girl más atrás a más de 10 cuerpos en el último puesto corre reina alegre 700 metros para el final sigue dominando confederada tiene ventaja de medio cuerpo privilegiada le ataca a la parte de afuera en el segundo a dos la danny girl se coloca en el tercero a medio en el cuarto capulina 500 metros para el final sigue dominando confederada tiene tres cuartos de cuerpo privilegiada a la parte de afuera le amenaza y más afuera cuerpo y medio la danny girl corre tercera están terminando de girar la curva entran a la recta final confederada abre ventaja tiene tres cuerpos entrando en lo derecho para el segundo lo defiende privilegiada de la danny girl que mejora por fuera en los 200 finales confederada pierde terreno ataca a la parte de afuera la danny girl y entre ambas está tratando también de estar en la pelea privilegiada la danny girl pasa al frente en los 50 para el segundo lo busca por fuera privilegiada y lo consigue ganó la danny girl por dos cuerpos para el segundo termina privilegiada el tercero de confederada cuarta reina alegre luego favicus y el último puesto para capulina Hunter 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 refrigerator h san Gracias por ver el video.